Bueno, ¿qué pasó ahí? Ah, ya sé qué pasó. Algo se movió aquí. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó, pues? ¡Ay, Dios! Un detallito, asegúrense de que todos estén con el NRC 2092. Si alguno tiene un NRC diferente, pues no pertenece a esta clase, sino que a lo mejor tiene clase en este momento, es en otra parte. Si todos están en el 2090, asegúrense. Profesor Hernán Darío Ollos. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegra. Creo que algunos de ustedes ya me identifican, ¿cierto que sí? Me vieron en el introductorio. Necesito que entren al aula virtual. Si alguno de ustedes, si alguno de ustedes no sabe cómo, le pido el favor del compañero que tiene al lado y le explique cómo hacer el procedimiento. Necesito que estén en el aula virtual para que desarrollemos estas actividades en el día de hoy. ¿De acuerdo? Voy a aprender un momento y pues el aire en el día de hoy lo apaga. Fíjense que es que lo voy a dejar así todo el tiempo. Pues, si es que prende pues. Levanten la mano a los que estuvieron en el introductorio conmigo. No me la bajen, no me la bajen. ¿Qué me la levanten? Correcto, muy bien. Listo. Levanten la mano a los que estuvieron en el introductorio con otro profesor. Ah, no me digas. Pero ya me conocen a mí, ¿cierto que sí? Listo. Levanten la mano a los que no están, no están en el primer semestre. ¿Qué es el mes de estado? Segundo. Segundo. ¿Ya viste la batería? ¿Es la primera vez que la ves? ¿Y usted? ¿A mí qué? ¿Ya me cae? Ah, claro. Caballero, bienvenido. No es por acá. Caballero, todos bienvenidos. Listo. Mucho juicio. Mucho juicio. ¿Listo? Ah, no, fila. Bienvenidos a todos. Qué rico que estén acá. Vamos a empezar el día de hoy un proceso que termina por la edad de junio. Muy alto, pero muy interesante. En una asignatura que se llama Estión Básica de la Información. Muchachos, en el día de hoy, dime. En el día de hoy vamos a realizar algunas consideraciones de ídolo en general sobre la asignatura. Y vamos a comenzar con la asignatura. ¿No sale? Bueno, es que se me merece el tema de la asignatura. Y vamos a comenzar con la asignatura. Bueno, les decía que hoy comenzamos entonces, que hoy comenzamos la asignatura como tal. Primero vamos a hacer unas consideraciones generales y luego ya nos encargamos del tema. Muchachos, Estión Básica de la Información es una asignatura muy importante porque le sirve para trabajar en las demás asignaturas de este semestre y de los próximos. Esta no es una asignaturas que se ve ahí o la tengo que ganar ya o la tienen que desaprender o que la van a seguir necesitando hasta el último día de sus semestres de su carrera. ¿Por qué? Porque ustedes van a seguir trabajando con las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, el computador, entonces de eso se trata. Muchachos, deben de estar en ese momento en la plataforma. ¿Qué es lo que se siente? Y hay algo muy importante, pero muy importante, demasiado importante, y es que me dejen en el momento. ¿Ya ven? Bueno, vamos a hacer. Gracias. 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 Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar con algo de carácter general e institucional. Listo. Gracias, de nuevo. Vamos un poquito acá. Caesas de la obra virtual. De gestión máscara de información. En esta obra virtual, ya está montado todo, todo lo que usted, con lo que vamos a trabajar en el semestre. Algunas cosas ustedes no las pueden ver, pero de todas maneras también están. ¿Por qué? Porque se trata de alguna actividad que no es pertinente, aunque la ve. Pero ahí está montado. Ahí tienen montado absolutamente todo lo de semestre. Bueno, entonces vamos donde dice reglamento estudiantil, por favor. Y el reglamento estudiantil, ábranlo, 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 por favor. Ábranlo. Reglamento estudiantil, ábranlo. Reglamento. Y, muchachos, observen como, ahí aparece. El reglamento está en las reglas del juego. Muchachos, les digieron que cualquier día despachadito va en el metro, va con el chofer, y la escolta atrás, y todo lo demás, desde el carro entonces usted empieza a revisar el reglamento cuando esté con los compañeros, por ejemplo cuando esté con los compañeros vamos a mirar el reglamento cualquier cosita y uno se lo goza, se vieja pero al menos que conozcan una sola vez el reglamentito, listo por favor, de acuerdo, el reglamento miren el artículo 67 háganlo, artículo 67 baje por allá, por allá, por allá, abajo, abajo está el artículo 67 artículo 67 ¿de qué hablan? examen parcial y hablan de que la evaluación de que la evaluación se hace con unos cortes del 35%, ¿cierto? y un examen final del 30% ahí dice, eso está por reglamento ¿de acuerdo? igual en esta materia está establecido así muchachos esta materia se verá evaluada con solo tres cortes 35, 35 y 30 me explico aún más esta materia es evaluada solo con tres notas 35, 35 y 30 nosotros vamos a hacer muchas actividades evaluativas muchas muchísimas muchísimas actividades pero pero, 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 pero solo tres de ellas tienen nota la una vale 35 la otra vale 35 y la otra vale 30 ¿me dice entender? ¿me dice entender? o todavía necesita más explicaciones en otras materias estoy seguro que también los están evaluando así si no estoy mal en todas pero pilas pilas que se trata de que este semestre en gestión básica de la información solo hay tres notas una nota de 35 otra de 35 otra de 35 por ejemplo vamos a ver si me dice entender para dentro de 8 días hay una actividad que ustedes me tienen que entregar usted me la tiene que entregar ¿qué nota tendrá ella? ninguna eso no va a tener nota ¿y va a ser evaluado? si una cosa es evaluar y otra cosa es calificar dar una nota son dos cosas distintas ¿va a ser evaluado? si ¿va a tener nota? no cuando llegue el día del parcial ese parcial si tiene nota ¿que el porcentaje es muy alto? si lo que pasa es que se está implementando la evaluación por competencias y la evaluación por competencias se supone que usted tiene que ser competente ¿es competente? no es competente ¿ya? se evalúan tres elementos tres elementos el ser el saber y el conocer ¿el conocer qué es? el conocimiento el que yo le diga de acá esto para acá y esto para acá y las explicaciones que hacemos acá y los temas que abordamos ese es el conocimiento el saber es lo que usted hace con el conocimiento el saber es que es que usted vio cómo citar un libro cómo citar un artículo cómo citar una revista y después le salió que tiene que citar la Biblia a presencia yo no lo vi pero usted tiene las bases de cómo hacer una cita ¿cierto? entonces hay que buscar cómo citar la Biblia cómo citar la Biblia cómo citar la Constitución cómo citar un video de YouTube cómo citar bueno cualquier otra cosa ¿de acuerdo? muy bien usted tiene que desarrollar las competencias va a tener que desarrollar un montón de actividades si las hace perfecto si no las hace usted asume las responsabilidades académicas los invito entonces a que este sistema de calificación donde solo se trabaja 35 y 35 y 30 lo asuma con una responsabilidad muy grande mucha academia demasiada academia demasiado trabajo para que puedan rendir adecuadamente en este en este nuevo proceso ¿de acuerdo muchachos? cerramos ahí entonces el reglamento cerramos el reglamento y me hacen el favor y me abren este archivito que dice acta de inicio 001 esto es un procedimiento es un protocolo en realidad esto es un protocolo que nosotros los profesores tenemos que hacer con los estudiantes unos profes lo hacen y otros no yo aquí lo estoy haciendo con ustedes les muestro es este archivo es este archivo ¿de acuerdo? este archivo es un acta ¿quién la hace? yo yo esta tarea es mía por mí ¿qué tengo que hacer yo? yo tengo que coger ese documento que ustedes están viendo ahí imprimir llenando que siendo las 9 de la mañana no sé qué y el LNC 20, 22 y el 12 de interna y el 12 de interna pasó eso y yo les di a conocer el sistema de evaluación vean el sistema de evaluación miren ahí está ¿cuál es? 35, 35 y más abajo dice 30% por ejemplo el 30% ¿cómo va a ser evaluado? alguien que me diga ahí dice entrega del proyecto de de GBI que incluye el proyecto una presentación en precios y una página web en Wix ¿de acuerdo? ese en realidad el último corte el último 30% no es un examen examen sino la entrega del trabajo listo pero los dos primeros sí los dos primeros sí son un examen examen que usted tiene que presentar ahí sentadito ahí puede haber una sesión o dos sesiones o sea el examen puede ser miércoles y viernes está dividido en dos partes el examen no es que sea de un porcentaje o otro porcentaje no todo el examen 35% ¿de acuerdo muchachos? o en una sola clase en una sola clase hacer el examen ¿de acuerdo? listo muchachos más abajo hay otras consideraciones miren hay un más abajito hay más abajito por ejemplo que usted que debemos de ser puntuales tanto ustedes como yo en la clase ¿de acuerdo? que yo no les diga a las nueve y veinte no muchachos ¿saben qué? vámonos no la clase está hasta las diez y media ¿cierto? ¿es lo que dice? hasta las diez y media vamos claro lo que yo sí hago es que trato de terminar la clase un poquitico antes porque entonces muchos de ustedes salen de aquí para para otra clase ¿cierto? entonces trato no siempre lo logro pero trato ¿para qué? si alguno de ustedes me levanta la mano el profe ¿cómo vamos a ir de tiempo? entonces yo ya empiezo a manejar las cosas pero si no yo sigo hasta las diez y media pero por lo general trato de terminar desde los últimos años ¿se acuerdan? entonces usted debe realizar la alimentación de las actividades realizadas cuando ustedes me entregan cosas a mí yo le tengo que decir a usted muy bien todo lo hiciste perfecto excelente felicitaciones fallaste aquí mejora esto esto debe haber sido así esto no debe ser así yo soy un docente que soy cositerito me pego de muchas cosas me pego de detalles háganme todo bien soy un poco examinado en ese sentido se los comento bueno cuando me escriban por lo general les estoy contestando el mismo día usted me escribió ahorita a las diez de la mañana me escribió ¿cómo le parece esto? el mismo día le estoy contestando máximo al día siguiente de todas maneras yo tengo ocho días pero máximo al día siguiente le estoy contestando otra vez tal vez muchachos por favor no me escriban yo lo dije en el introductorio cuando me escriban no me digan no me digan eh profe eso no da eso no da ¿qué? ¿qué? ¿de qué me está hablando? es que hay quince talleres ¿cuál de los quince? ¿en qué punto? entonces contextualicen e ubíquen profe yo soy del NRC 2092 estamos haciendo el taller número 4 de Excel ahí viene ese taller dice eso y eso y no nos quiere dar ¿qué podrá estar pasando? ¿cierto? ahí sí me ubica ah sí porque o si no yo le contesto y le digo ¿cuál es tu energía? entonces usted me dice 2092 entonces yo le escribo otra vez y cuál es la pregunta entonces usted me da vuelta la que le dice antes y cuál fue la que me di y ahí nos quedamos entonces dígame las cosas de una vez y verá y salimos de uno y salimos de uno ¿de acuerdo? listo dentro del desarrollo de esta clase pues se supone que estamos en un laboratorio agüita perfectamente válido el sistema se puede cerrar rápidamente que no haya que destaparlo a otro estilo bueno los teléfonos celulares sobre todo en los exámenes cero teléfonos celulares si usted se pone ahí con su whatsapp con su facebook a hacer un trabajo puede que a usted le resulte mejor eso yo le indicaría que no hubiera clases y lo hiciera afuera pero yo no tengo ningún problema con eso listo muchachos ¿qué tengo que hacer yo? coger este archivo llenarlo a mano imprimirlo llenarlo a mano que alguno de ustedes me lo firme escanearlo y volverlo a montar aquí que ustedes ya lo vean organizado eso de aquí a 8 días siempre está listo eso es la tarea que yo tengo ya está la tarea mía listo muchachos bueno me pueden cerrar ya ese archivito ya lo pueden cerrar ya lo pueden cerrar y yo voy a cerrar un montón de ventanas aquí que tengo abiertas bueno ahora sí y me hacen el favor bajen 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 y ahí van a encontrar dos elementos al final si los ven el que dice prueba de ingreso obligatoria y entrevista de caracterización necesito que me realicen esos dos procesos la prueba de ingreso pero no ya sino que lo hacen por fuera de acuerdo prueba de ingreso y entrevista de caracterización de acuerdo entonces antes del viernes ojalá esté hecho ese proceso son dos elementos la prueba de ingreso y la entrevista de caracterización bueno muy bien muchachos se me van para donde dice información del curso se me van para donde dice información del curso listo en información del curso en información del curso van a a tener la oportunidad de leer la bienvenida el próximo viernes viernes vamos a realizar y a trabajar con este foro próximo viernes de acuerdo listo o sea que no lo vamos a tocar en este momento sino el próximo viernes bueno ahí está la introducción la leen por favor los objetivos generales los objetivos específicos la metodología la evaluación que ya hablamos de ella cierto que si ya hablamos de ella y listo ok entonces información del curso hay ahí una actividad que se llama foro pero esa la vamos a trabajar el viernes de acuerdo muy bien muchachos me hacen el favor y se pasan para donde dice unidad didáctica 1 unidad didáctica 1 listo en la unidad didáctica 1 correcto necesito ustedes están tomando nota bueno de todas maneras ah bueno les cuento este detallito miren 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 acá miren acá miren aquí aquí en la patada listo este es un programa que se llama Ocam yo lo tengo en ejecución ahí es todo está grabando todo lo que pasa en la clase todas las cosas que yo hago las explicaciones mi voz las preguntas que ustedes hacen todo está quedando grabado ¿de acuerdo? entonces ¿qué hago yo? en el transcurso de esta semana cierto entonces cojo ese video lo monto a youtube y usted lo puede ver en el momento que quiera ya o usted toma nota o después del video toma alguna de las dos listo o las dos si necesita repetir alguna cosa ¿de acuerdo? y en la mayoría de los casos este proceso se va a repetir en las clases es decir yo grabo la clase de manera tal que usted quiera repetirla o se tuvo que ausentar no comete el error de ay no se va a grabar la clase no vamos no vamos pero hay una asistencia que quiere ir a y si no está entonces mucho cuidado ¿listo? ¿de acuerdo? entonces todo lo que hacemos aquí ¿queda? queda grabado ¿listo? y ahí está grabando ahí está grabando y queda 22 minutos ¿de acuerdo muchachos? bueno sigamos sigamos listo entonces necesito necesito que ustedes me no en este momento sino pues por en el trabajo autónomo que ustedes realizan me vean este video que dice unidad didáctica 1 proyecto de GBI ¿de acuerdo? necesito que vean ese video en ese video hay una información de carácter general muy similar a la que les voy a decir a continuación ¿cierto? muy similar donde les explico porque la unidad que hay en la unidad didáctica 1 y de que se trata algo del proyecto de GBI de eso es lo que nos vamos a encargar en este momento entonces me hacen el favor y le hacen un clic donde dice propuesta metodológica proyecto de GBI ahí les va a aparecer un archivo no tienen que descargarlo basta con que lo basta con que lo abra y listo si ya está mal bueno dice que de que se trata muchachos nosotros vamos a ver en este en este semestre cuatro temas cuatro cuatro actividades una la que tiene que ver con normas A pues generales porque hay otras específicas ¿de acuerdo? entonces normas A presentaciones que vamos a escritos con normas A segunda la web 2.0 donde apenas miramos lo que es el almacenamiento en la nube compartir información las posibilidades académicas que eso tiene ¿de acuerdo? vemos como construir páginas web en Wix vemos como crear formularios como hacer presentación etcétera etcétera en la tercera parte vemos Microsoft Excel la hoja electrónica de cálculo Microsoft Excel y globalizando todos esos tres temas anteriores está el proyecto EGBI el proyecto EGBI es un mecanismo metodológico que permite a través del desarrollo de una serie de actividades la apropiación de los estudiantes de los contenidos observados en la asignatura a lo largo del semestre es decir en palabras más castigas es una excusa para poder practicar poner en práctica todo lo que nosotros vamos a ver a lo largo de este semestre ¿de acuerdo? es una excusa practicar de manera real todo lo que nosotros vemos por ejemplo tablas dinámicas para tabulación de encuestas porque les va a tocar hacer una encuesta en Google Drive una encuesta virtual que es un tema que vamos a ver y van a tener que tabular y al tabular entonces van a tener que meterse en Excel y vamos a ver Excel y me van a tener que presentar un informe con normas APA con citas y todo lo demás entonces ahí está lo de la norma APA y van a tener que almacenar cosas en la nube entonces ahí está lo de la nube en fin todos los sistemas concluyen en el proyecto de GBI hoy primer día de clase comenzamos a hablar del proyecto de GBI y van a ver que el último día de clase yo les voy a decir proyecto de GBI ¿por qué? porque transversaliza todo el semestre todo el semestre estamos en función del proyecto de GBI eso tiene una serie de pasos ahí está primer paso primer paso seleccionar y presentar el tema a desarrollar en el proyecto eso lo hacemos hoy entonces ¿qué van a tener que hacer ustedes? ustedes me van a tener que presentar a mí el tema que quieren desarrollar a lo largo de este semestre ese tema ese tema va a tener para seleccionar ese tema se van a tener en cuenta unas características ¿cuál? por ejemplo que el tema sea viable un tema viable por ejemplo por ejemplo les voy a mencionar temas macros 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 por ejemplo el deporte el deporte es un tema ¿cierto? pero es que en el deporte hay muchos esos temas por ejemplo como cuál como el cuidado físico como la competencia como tal los procesos psicológicos del deporte procesos psicológicos del deporte claro en el deporte están los periodistas la comunicación social la comunicación social específica para el medio deportivo dentro del deporte ¿qué más está? está el área de la salud ¿cierto que sí? dentro del hoy en día cuando se habla de deporte también se habla de de lo social porque el deporte mueve mueve a la sociedad ¿cierto que sí? han visto cuando hay un partido bien interesante digamos en Medellín que la ciudad se congestiona y todo lo demás ¿cierto? o por ejemplo lo que hicieron en Bogotá la cosa más ridícula de este mundo que destinaron casi el 80% de los policías para cuidar un evento es una cosa más descuidaron toda la sociedad por concentrarse en una sola cosa ven que fue el uno de los toros lo de los toros es otro tema pero ya a nivel de cultura ¿cierto? está la la tema de en el deporte está el tema de de la psicología lo mencionaba ahora ustedes de casualidad una vez que han hecho deporte se han mencionado y han vuelto a jugar eso no es de una ¿cierto que no? los que lo han hecho algunos de los que lo han hecho aquí o que ha estado en aeróbicos o se voló un tobillo ya se recuperó y va a seguir haciendo sus aeróbicos y eso no es tan sencillo ¿cierto que no? porque el deporte obedece más a una psicología ¿ustedes que creen que un jugador cuando va a jugar en una final va a relajar? ah pero esto esto lo gana ¿cierto que no? que él se quiera mostrar así es una cosa pero que por dentro uff imagínese puede ser el super rec 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 jugador pero sigue siendo un ser humano y le da uff siempre se funciona hay una psicología del deporte etcétera etcétera hay muchos temas dentro de ese tema él menciona más temas familia salud entretenimiento el tema de la cultura la sociedad el tema de bueno en fin temas en lo que hay ¿de acuerdo? entonces por ejemplo alguien que me proponga un tema la música la música la música es un tema que definitivamente hay una psicología de la música hay unos efectos de la música una importancia de la música ¿la qué? la tecnología es un tema que definitivamente nos está atravesando hoy en día yo siempre lo digo nosotros tenemos muchos de estos aparatos también tenemos muchos de estos aparatos y los tenemos ¿no sabemos por qué? los tengo es muy importante ¿para qué? para llamar ¿tienes datos? no ¿tienes datos? tampoco no es para que sirve eso si no tienes ah pero me llaman ah bueno para que solucione el problema ¿listo? entonces muchachos muchachos la tecnología es un tema es un tema tecnología tecnología y sociedad tecnología y sociedad es un tema tecnología y cultura es un tema hoy en día se dan temas por ejemplo como la homofobia el rechazo a aquellas personas que tienen otro tipo de tendencia sexual totalmente respetable pero la mayoría de nosotros no lo respetan no lo respetan ese es otro tema ¿cierto? ¿quién propone el problema? a ver otro la educación excelente ¿de qué? ¿violación de qué? de niños pero entonces contextualicemos contextualicemos eso violación de niños tiene que estar enmarcado dentro de algo violencia violencia en la sociedad la violencia en general entonces violencia social dos puntos violación de niños en nuestra cultura ese es un tema ahí está y contextualiza ahí ¿por qué mencionamos otra cosa? el aborto el aborto descartado ni aborto ni drogas no por nada no por cuestiones es porque está demasiado abortado el tema no, no ya no más ya sabemos mucho ya sabemos que es malo o bueno no sé pero ya no más listo otro otro ¿conformismo? ¿de qué? ¿conformismo? explíqueme ¿conformismo ante el estudio? ante el estudio a ver yo quiero entender más o menos hacia dónde va usted por ejemplo en nuestra sociedad nosotros tenemos que seguir ciertos patrones para no salirnos del contexto entonces nos tenemos que conformar con una serie de cosas por ejemplo va a ver un ejemplo lo que hizo Juan Manuel Santos con el proceso de paz muchachos por si no lo sabían es la cosa más abrupta que yo le he visto hacer a un presidente por encima de Chávez de Maduro y de todo eso este señor desconoció un resultado democrático lo hizo a un lado y él tomó sus decisiones ¿ustedes se dieron cuenta de eso? ¿y qué hicimos? eso se llama conformismo no se le hicimos nada ¿sabe qué hicimos? nos fuimos a ver las noticias a ver qué hicimos pero en Bolivia si esto pasa en Bolivia que nosotros decimos que son unos indios y que no se quede allá no oigan a este se le paga y se le planta todo el pueblo y no señor así no es y no se van a ver televisión de torreo por la noche no queda a ver se dieron cuenta de lo que dice ese señor conformismo ¿sabe? aquí desconoció una decisión de nosotros no me gustó yo hubiera querido que hubiera ganado el sí a ver qué hubiera hecho también lo desconoce no no me conviene él hizo lo que le convenía y todos nos quedamos pero no se asuste que eso no es nuevo ¿sabe qué hizo este señor para poder llegar a la presidencia? ¿qué hizo? una trampa ¿qué trampa fue? ¿en qué país están fue? ¿qué hizo el que se tenía que pegar y apenas ganó ¡pum! para afuera ya sabíamos los que nos iba a tocar cuatro años o ocho años como nos tocaba este tipo hizo una traición y ese era nuestro presidente y fue la primera acción que hizo como presidente entonces esto ¿qué hizo? con lo del sí y lo del no no era nada nuevo ya sabíamos ¿y qué pasó? todos callados porque nosotros como colombianos lo que hacemos es que vamos a ir a ver las noticias a ver qué dicen en vez de ir a plantar no hay ay equivoco el mismo así no es y que no sean cinco ni cinco mil ni cinco millones sino cincuenta millones y ahí sí y ahí sí van a ver que no es la cosa pero no nos vamos a ver televisión y nos ponen un super panjero y nos ponen una super película y nos dicen ay ya nos tienen guardar ya me desahogué ¿para qué puso ese tema? ¿ah? muy bien pero sí y miren que alrededor hay mucho que hablar entonces ese tema que ustedes van a bueno otro tema a ver si me logro aterrizar la industria y la sociedad la industria y la sociedad los procesos industriales entonces vamos a tomar eso vamos a tomar eso ustedes ¿qué van a hacer? van a plantearse un tema lo escriben en una hoja lo encierran en un círculo en la mitad y le hacen derivaciones ¿qué hay alrededor de la industria y la sociedad? ¿qué cosas hay? el consumismo consumismo es un tema ahí está entonces usted lo escribe aquí consumismo otro empresas la creación de empresas hacia dónde van nuestras empresas qué empresas hay cómo se da el proceso de las empresas y todo lo demás entonces usted lo escribe otro la piratería la piratería de los productos que legalmente hace una una empresa y otro lo copia y otro lo copia es la cosa más más increíble de este mundo yo he tenido la oportunidad de comprobar ustedes lo ven cuando venden un producto que tiene los mismos colores en el empaque de otro ¿no han visto? no se ve mucho entonces la gente simplemente agarra y creen que están agarrando lo que es las pilas por ejemplo las pilas tránex ¿las conocen? tránex las tránex sí pero las tránex no pero vienen con el mismo color y los cojo y los cojo en cuenta entonces muy bien se ven que aporte ¿qué más hay alrededor? entonces está que la piratería ¿cierto? sigamos en el mismo tema la contaminación que genera la industria sus procesos industriales ¿cierto? que por lo general los vertimentos que hacen es a las quebradas ¿listo? han pasado por aquí cuando vienen subiendo que esa quebrada huele muy mal esa que hay acá después de una cosa para que se aterra que la quebrada 500 metros más arriba es limpia es cristalina 500 metros a que quiera un kilómetro pero pasa por estas dos industrias pasa por por el colegio pasa por la por la fábrica de arepas y para ya contaminado contaminado entonces ¿por qué? porque ahí pierden por ejemplo el agua porque lavan el maíz de las arepas lo echan ahí entonces eso huele muy mal esa agua cuando se descompone huele muy mal entonces por eso ocurre eso contaminación ¿cuántos temas llevamos de la de la industria y la sociedad? ¿cuántos llevamos? 4 4 5 y estoy seguro que salen más ¿de acuerdo? entonces usted hace eso luego ¿qué va a hacer? el siguiente característico usted va a buscar si hay posibilidades de información acerca del tema que usted seleccione ¿cómo así? entonces vámonos para la plataforma ya me pueden cerrar este archivo ya lo pueden cerrar y se van a ubicar abajo abajo donde dice fuentes de consulta fuentes de consulta ¿de acuerdo? y ahí y ahí en esa parte por ejemplo váyanse donde dice Google Académico aquí vea Google Académico Google Académico ¿listo? les presento a Google Académico ¿lo conocía? Google Académico existe no es Google Google Académico Google Académico tiene tiene una característica todo lo que ustedes encuentran ahí es de carácter científico o sea que lo que llega ahí no es cualquier cosa es una cosa muy trabajada muy depurada escrita por conocedores por investigadores y fuera de eso fue revisada para poder estar ahí ¿correcto? entonces por ejemplo escribamos escribamos industria y sociedad vamos a ver si hay algo lo que quiero encontrar son archivos PDF PDFs o libros del tema por ejemplo aquí dice el libro los principios del urbanismo claro es que el urbanismo tiene que ver con la sociedad y con la industrialización entonces claro encuentro a François Aschel que escribió un artículo que dice los nuevos principios del urbanismo cuando yo empiezo a leer porque obviamente tiene que leer entonces empiezo a leer y me doy cuenta que esto como que no me cuadra esto como que no me sirve entonces ¿qué hago? lo descargo o si me sirve lo cojo lo cojo y empiezo a trabajarlo y a mirarlo entonces dice ve este artículo me sirve ¿de acuerdo muchachos? ¿de acuerdo? entonces me hacen el favor le van a decir alt, alt la tecla alt y la tecla direccional hacia la izquierda y se devuelve alt y tecla direccional hacia la izquierda y se devuelve listo y si no le tiene que volver a entrar por Google Academia bueno listo listo voy a hacer otra búsqueda voy a buscar sobre feminismo vamos a buscar sobre feminismo feminismo enter y hay un libro hay citas hay otro libro otro libro otro libro etc ahí hay más libros hay un pdf vea dice feminismo y pragmatismo le voy a hacer click ahí está cargando el pdf ahí está cargando ahí está el libro ahí está el documento entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? leer si usted se da cuenta si usted se da cuenta empieza a leer y a leer y usted como que este señor está por otro lado y yo voy para otro no me sirve lo descarga o empieza a leer y se da cuenta este es el artículo este es el artículo bacano que necesita me sirve y así sigue sigue y siga buscando ¿dónde? no puede ser ahí mismo o ciérrenme esa ventana por favor ciérrenla ciérrenla y pásense para donde dice aquí miren aquí miren sistema de información científica redalic y vamos a escribir ahí feminismo listo movimientos feministas post feminismo feministas en el foro la feminidad como máscara esa feminidad desafiada ese 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 Diana Escorcia listo clic ahí Diana Escorcia listo listo entonces ¿qué hacemos? empezamos a mirar aquí está y me elevo como la parte inicial y miro ahí y divido en la mirada general hacia abajo ¿de acuerdo? este me sirve también para mi tema sobre el feminismo me sirve o no me sirve esto no dice nada esto nada descartado y siga buscando ¿dónde puede seguir buscando? cierren esa paginita por favor cierrenla 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 por ejemplo aquí abajo dice biblioteca virtual uniminuto si lo ven acá vean biblioteca virtual uniminuto esperemos esperemos que cargue listo y aquí tengo miren 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 donde dice herramientas de búsqueda y se bajan por aquí bien bien sencillito donde dice bases de datos háganle un clic ahí si usted está creyendo que esa base de datos es como una biblioteca pues tiene toda la razón porque es una biblioteca ¿cierto? entonces ¿qué va a encontrar usted ahí? va a encontrar información ¿quién? ¿quién el clima? 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 que cubren diferentes áreas de las ciencias con las humanidades vamos a ver si en eso encuentro algo sobre el feminismo que es el tema que yo estoy planteando a ver cómo me va entonces por favor díganle ir a la base de datos ¿y qué les pide? ¿les pide qué? correo electrónico por favor se lo suministre ¿y por qué lo pide? porque hace parte de las bases de datos de uniminuto si usted no es de uniminuto no entra si no es de uniminuto no entra o sea que la mayoría de esas bases de datos le van a pedir ¿qué? le van a pedir correo electrónico y contraseña es como si usted estuviera parado al frente de unas 12, 15, 18 puertas y cada puerta corresponde a una biblioteca y cada biblioteca se especializa en una cosa distinta yo creo que esa explicación es suficiente ¿si o no? de eso se trata ¿por qué es el nombre? eso Google Academos Correalit y esta es EPSA EPSA ¿listo? entonces las cosas también parecen tan extraños los nombres de esas bases de datos tienen unos nombres todos escopos diamet esos nombres son todos extraños bueno ¿qué les recomiendo de aquí? Puente Academia Puente Academia Puente Academia yo les recomiendo Yo no sé por qué pero a mí, háblame esta testa en el acá y dijiste me estudiante es punto y me lo tomo en el acá porque yo tengo mi uno y me lo tomo en el acá muy bien fuente académica entonces que hacemos acá feminismo y que hay del feminismo un montón de pdf un montón de pdf reflexionó entonces abra uno abra uno y él tiene que hacer que sale entonces lo coge a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y le dice a su mamá ay mi hija acuéstese usted que tiene que levantar tiene clase ahora a las 6 pero no le queda nada para que duerme no más muchachos ven como pueden buscar entonces por favor ya no más buenas tareas se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó con el vago se acabó el blote Carlos se acabó tareas y esas vainas ya no más porque es que ya ustedes están en otro contexto No, porque es que normalmente les di tres No les di muchas Claro que sí La biblioteca ¿Cuántas tienen la biblioteca? Ah, bueno Pero pues ahí Y ahí sigue gustando Lo único Que se les pide a ustedes Es que entiendan, mejor dicho Voy a tomar su pregunta Para ampliar el contexto Lo único es que ustedes deben De buscar fuentes válidas de consulta Sea la que sea Sea la que sea Pero que sea fuente válida De consulta Una de las características de la fuente válida De consulta es que alguien por lo general Se hace responsable De lo que está escrito ahí Alguien se hace responsable Hay un autor Entonces eso es una O sea que un periódico me sirve Un periódico me sirve Claro Un periódico sí me sirve Una revista Sirve Pero Ahí está el autor Y la revista misma me responde Entonces Entonces ¿De acuerdo? No son esos tres Cualquier fuente Válida de consulta Válida Bueno ¿De acuerdo? Otra de las características del tema Otra de las características del tema Es que a usted le guste No me saque temas de mecánica Que no le gusta Porque es que a su papá le digo No Es que no es su papá Es usted Cojan temas Que de pronto ya hayan trabajado Cojan temas Que les llame la atención No me cojan cosas Que definitivamente No Yo aquí me metí en esto Y usted me dice Pruebo cambiarle el tema Pero si faltan tres semanas Para acabar El semestre ¿Cómo me va a cambiar usted ya las cosas? No Entonces porfa Porfa Tienen que ser Temas Que ustedes De alguna manera Tengan un tipo de relación Con ella Con el perdón Que les guste Que les llame la atención Que quieran aprender sobre él Etcétera Tengo una pregunta Pues Yo soy de Estrano de Histología Pero desde el colegio Tenemos un proyecto de investigación ¿Ese lo podría tomar en cuenta o no? Si Pero entonces Para eso A eso vamos Ustedes me van a entregar el tema a mi Y yo voy a decidir Si si o si no ¿Por qué ese es esto? ¿Por qué ese piso? Porque es que ya me han pasado situaciones En que si yo dejo eso así Y yo les pregunto ¿Cómo van a tener proyectos? Muy bien propios Pero yo no sé Nada De los temas Me salen Como cosas Como Como La composición De la arena lunar Por Dios Es un gran Dios Un gran ser de temas ¿Por qué? Entonces ya Para evitar eso Como mínimo Yo tengo que revisar Claro Y sirve Y va a ser Pero eso es que Tenemos cuatro años Y lo continuamos Listo Excelente Pero entonces Tengo que mirar el tema Eh ¿Es un trabajo Para las próximas El trabajo De entregarme ¿Cuál es el tema? Sí No el trabajo ¿Y además de que este ¿Cuál es el tema? ¿El viernes? Sí No El próximo Martes Hasta el próximo Martes Hay el plazo Martes Martes El plazo Va a estar un martes Hasta las 11.55 A las 5 de la noche ¿Sí me va a entender? Tienen plazo Para entregarlo Hasta el martes A las 11.55 Sí Se subió a la hora Correcto Se subió a la hora De acuerdo Yo les pongo el trabajo Ustedes tienen estos 6-7 días Para que lo haga De acuerdo ¿Sí está claro Muchachos ¿Está claro eso? Esto es Con la plataforma Le pillamos El mensaje De acuerdo ¿De acuerdo? Entonces Espera que se me está Adelantando Déjame yo Continúo Déjame yo Déjame yo Continúo Déjame yo Continúo Listo Entonces Sigamos hablando De seleccionar Ese tema Seleccionar Ese tema Por favor No me seleccionen Temas Muy light Como que muy Ahí Como ¿Y eso qué? Por ejemplo La importancia Del cuidado Del cabello Eso Puede ser Interesante Pero Para este contexto Creo que no da Creo que no da Entonces Ni la composición De 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 posibilidades de encontrar mucha información porque la va a necesitar, ¿cierto? Por eso usted va a hacer ese sondero y tiene todos estos días para que se clave ahí a buscar si el tema tiene o no posibilidades. ¿Qué más? El tema se puede hacer de a uno o de a dos personas, se puede desarrollar el proyecto. Si van a hacerlo con otra persona, no lo hagan que se haga. Calmes, calmes. ¡Ay, vení vos y yo! No, pero, porque usted no sabe a qué tiene al lado. Usted resulta y sucede que esa persona es un ratón de biblioteca y todos los días lo quiere tener clavo en la biblioteca. Y no vamos a investigar, no vamos a investigar. Usted no va a haber respetado. No, no, lo contrario. Exacto, me va a haber regresar a mi vida social. Y no, no, pero entonces el trabajo, ¿qué? No, es que con un don romano. O se encuentra todo lo contrario, que vienen y me dicen aquí, profes, hace cuatro semanas intento llamar al compañero, que tiene toda la información y no me contesta. Y no ha venido a clase y no vuelve. A la quinta semana aparece. Profesor, le pregunté y me dijo que voto todo, que no lo encuentro. ¿Qué hago? Yo nada, tengo que hacer las cosas. Profesor, pero el informe, ah, no, 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 no se, ya. Ustedes no hacen responsables de eso. Por eso sepa con quién se va a meter. O haga lo solo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Listo. ¿De acuerdo? Hasta ahí. El tema. Tema. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer lo siguiente. Bueno, van a hacer lo siguiente. En la plataforma, fíjense otra vez aquí en la plataforma, van a encontrar un elemento que dice, plantilla anteproyecto de GBI. Si lo ven acá, veanlo. Veanlo, en la plataforma, veanlo. Proyecto de GBI, miren, miren. Proyecto de GBI, plantilla anteproyecto de GBI, archivo. Anteproyecto de GBI. Descárguenlo, descárguenlo. Y ábranlo. Y ábranlo. Váanlo ahí. Listo. Activen este ícono. Desde una vez acostúmbrense. Se van a tener que acostumbrar en esta materia a trabajar con ese ícono. Listo. Esta es la portada. Me hacen la portada. Me la hacen. Nombre completo del proyecto. Traten de ponerle un nombre al proyecto. Por ejemplo, el feminismo. Dos puntos. Obstáculo de desarrollo social. Ah, ¿cómo me vieron ahí? Me inspiré. ¿Sí lo vieron? Traten de, traten, pues. Ahí está. Traten de ponerle un título. Ah, otro detalle. Otra característica. Se me olvidó. No necesariamente tiene que ser una problemática. Puede ser una temática. Por ejemplo, vida sana. Eso es un problema. Es un tema y es válido. Entonces, no necesariamente tiene que ser un problema. Puede ser un tema. Puede ser una temática. ¿Cierto? Entonces, pilas con eso. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ustedes aquí se me inventan un nombre. Puede ser que su tema sea aprobado y el título perfecto. O yo le diga, ah, este título no va. Y tu tema tampoco. Y le doy las razones. Luego usted me busca y me dice, profe, es que esto y esto y esto y esto. Ah, y usted me convence. O yo lo convenzo a usted de que no. ¿De acuerdo? ¿Listo? Bueno. Me coloca su nombre. Si va a trabajar solo, me borra este. Me borra este. ¿Listo? Y me coloca su nombre, su ID, su NRC. Mi nombre, el nombre del profesor, Hernán Darío Llos Barrientos. Recuerden que está en la plataforma. Recuerden que está en la plataforma. Nombre completo. Soy muy canzoncito con esas cosas. Yo muchas veces, por ejemplo, por ejemplo, usted aquí me escribe mal su nombre. Y yo ni quiera miro el trabajo. Y le devuelvo una notación que dice, por favor, escriba correctamente su nombre. Entonces, ojo, yo soy muy canzon con eso. Listo. La asignatura se llama gestión básica de la información. Nombre completo de la facultad. Nombre completo del programa. 2017. Cambian la fecha. Cambian el año. Bueno. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la portada. Seguimos aquí. Tabla de contenido. Esto no va a tener tabla de contenido. Si quiere lo borra, nos lo dejan ahí. Yo prefiero que lo borre. Simplemente lo seleccionan, le dan suprimir y ya. Y lo borra. Listo. Por eso tienen que tener activado esto, vea. Tienen que tener activado esto porque o si no, no ven qué es lo que están haciendo. Y no les da. ¿Sí o no? Bueno. Listo. Vuelven y colocan el nombre del posible proyecto. Por eso esto es un anteproyecto, ¿cierto? Y me hacen una descripción aquí del problema. Me cuentan cuál es el tema, de qué trata, por qué lo seleccionaron. No me desarrollen el tema. Por favor, no vayan a hacer eso. Simplemente háganme un texto a ustedes. A mi tema es esto, yo trabajé con aquello, a mí me gusta aquello. Busqué en las bases de datos. EBSCO, Dialnet y por decir algo, psicodoc. Y encontré casi 50 artículos de eso. Entonces, le veo posibilidades científicas al tema, le veo mucha información. Además, tengo esto y esto y esta situación con este tema y tengo muchas personas a las cuales preguntarle sobre esto, etcétera, etcétera. Cuéntenme eso. No más. ¿De acuerdo? Eso lo va a hacer aquí. Desde donde dice ejemplo, para abajo, ustedes borran eso. No lo haga ahí porque, pero ya no. Me borran todo eso. Lo único que necesito es que me cuenten cuál es el tema y punto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por favor, no lo haga en cinco minutos. En cinco minutos usted no hace ese trabajo. Usted necesita ponerse a buscar si hay o no hay información científica del tema. O sea que esto en cinco minutos no lo sabe. No es, yo quiero hacer el texto. Listo, guardar, enviar. Listo, ya. No. Tiene que averiguar si hay información del tema. Se los digo porque a mitad de camino, cuando les toca hacer el marco teórico, no le han visto a nadie que me diga por qué no encuentro nada de ese tema. O como así. Usted no lo revisó ese día. Primer día de clase. Fíjese, eso fue la parte muy suya. Entonces, mucho cuidado. Listo, muchachos. Entonces, me escriben aquí. Eso. Guardan el archivo. ¿Listo? Guardan el archivo y me lo envían a través de este enlace. Vean lo que dice aquí, vean. Enlace para subir el anteproyecto de GBI. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí delante de ustedes? Voy a hacer lo siguiente. Voy a coger y le voy a decir acá. Se permiten entregas desde el día de hoy, 8 de febrero. Pero obviamente, estoy seguro que nadie lo va a entregar hoy. Ay, la vida está soplazada. No, no, no. Es muy difícil. Pero bueno, sí, bueno, sí. No tiene razón. Pero yo les sugiero que hagan una revisión bibliográfica. Eso es lo que yo les pido. Que hagan una revisión bibliográfica. Para que después no se encuentren con una sorpresa de que no hay nada realmente escrito de hecho. Entonces, pero... Ah, bueno, excelente. Me encanta, me encanta. Eso está muy bien. Bueno, el trabajo es para el próximo 14. 14 de febrero. Un día antes de la clase. 14 de febrero. Hasta las 11.55 de la noche. 14 de febrero. Listo. Denle F5 a la plataforma para que la actualicen. Pásense a la plataforma. Le dan F5. Me hacen el favor y se fijan a la izquierda. Bajen, 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 bajen. A la izquierda hay un calendario, ¿cierto? Ya el día 14 tiene tiene la tarea. ¿Sí o no? El día 14 ya tiene la tarea. ¿Listo? Ok. Ok, muchachos. Entonces, por ahí es donde lo van a entregar. Por ahí lo entregan. ¿Listo? Como les digo, no dejen para los últimos 5 minutos subir eso y suben cualquier cosa. Y yo después le hago una pregunta de eso y no probes que en realidad... No, no, no. Haga una búsqueda, haga un proceso consciente, haga un proceso adecuado. Entonces, cuando su mamá lo ve allá a las 2 de la mañana volteando con ella, ¡ay, qué pecado a mí! ¿Qué va a su mamá? ¿Qué quiere lo que me trae? ¿Llegará a su mamá? ¿Su papá? ¿Listo? Bueno. Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna duda? Pregunten, 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 pregunten. Listo. Es el primer trabajo que van a entregar. Una cosa seria. Una no es lanzar un tema ahí. No, 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 no. Hagan una búsqueda, ahorren tiempo. Haciendo una buena búsqueda para que después... Ah, bueno. Y si le encuentran posibilidades al tema, empiecen de una vez a descargar los archivos para que no tenga que volver a buscarlos, sino que ahí los tenga a la mano. Otro detalle. Si encuentran archivos, asegúrense de copiar la dirección electrónica. ¿Cierto? La dirección electrónica, porque la van a necesitar para la lista de referencias. No les olvide ese puntito. La que él le olvide. Bueno, es que ha grabado. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna duda? Acuérdense que no hay preguntas boas. No, es que no. Sí, no, es que no pregunta. Con todo respeto, pero... Ay, no. Volver a preguntar, qué pena. ¿Cómo, cómo? ¿Se va a socializar en el foro? En el foro se socializa. Y a través de esa socialización, usted puede mirar, vea, aquí está trabajando sobre esto. Y yo también, y yo tengo algo parecido. Converso con esta persona y miro a ver si hay posibilidades de un acuerdo. A través del foro se socializa. Sí. Bueno. ¿Qué otra pregunta? Pregunta, pregunta, pregunta. Muchachos, que sean temas, que más se vea, uy, sí, qué bien es. Los que me mencionaron ahora, por ejemplo, muy bien, lo de la música, lo de la cultura. No, no me digan, mi tema es la salud. No, no sirve. Porque es que la salud, por Dios, ¿de cuál? Física o mental. Empieza de ahí. Y de ahí derive. No, eso no es. Igualmente, dígame algo como vida sana, vida sana. Salud y vida sana. Ahí lo compactó, ahí lo cerró. Excelente. Entonces usted me dice salud, es una cosa gigantesca. Entonces yo les digo, este tema está demasiado abierto, tiene que cerrar con un tema más específico. Y usted viene y me dice, ¿cuál? Y la respuesta mía ahí en el cual es. ¿Cuál? Ahí en el cual es la respuesta mía. Yo no sé, usted es el que me lo tiene que proponer a mí. ¿Eh, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿De acuerdo? Muy bien. Proyecto de GBI. Lo iniciamos hoy. Ustedes me van a presentar ese anteproyecto. ¿De acuerdo? Miren a ver qué tema pueden seleccionar. Bueno. Aquí hay unas propuestas sobre temáticas. ¿Se las había mostrado? Aquí donde dice propuestas sobre temáticas. dáganle clic. Propuestas sobre temáticas. Vea. Entonces, aquí hay varias. Por ejemplo, el transporte, vea. Consecuencia del hábitat. El urbanismo versus el hábitat. O sea, lo urbano. Interpretación del espacio público por parte de las personas. ¿Cómo la gente ve el desarrollo urbanístico, el espacio público? ¿Cierto? Asimilación del cambio climático. Las costumbres sociales versus el medio ambiente. ¿Correcto? Por ejemplo, por ejemplo, ahí cabe hablar uno de esos temas del turismo. El turista va a una región a pasar muy rico, pero a la que a toda la basura y toda la contaminación que él... ¿Por qué? Porque su cultura es así. Su cultura es desafortunadamente así. Bueno. Ahí hay tema. Usted me puede decir, profe, ¿y usted yo puedo, por ejemplo, trabajar el tema de la tecnología como aporte en el cuidado del medio ambiente? Sí. Valle bien a ver si hay información de él. Eso es lo que usted va a decir. Esa es la revisión. Por eso ustedes trabajan desde cinco minutos. Tienen que revisar. También les sugiero, conversen con otras personas. Hablen de este tema con otras personas a ver que si la persona le da otras perspectivas, otro punto de vista, otra otra. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Me hacen el FAM. Ya pueden cerrar ese documento. Y se me van para la unidad didáctica número 2. No vayan a pensar que es desorden. No hemos terminado la unidad didáctica 1. Solo que ya iniciamos el proyecto de GBI y el proyecto de GBI está en la unidad didáctica 1. ¿Cierto? La unidad didáctica 2, ¿qué van a encontrar? Se van a encontrar primero con un video. Ese video lo van a ver por fuera, ¿cierto? Donde se les explica de qué trata esta unidad didáctica 2. ¿Cierto? Y el tema con el que vamos a iniciar es este. Se llama C-Map Tools. C-Map Tools es un programa, un programa que le permite a uno construir mapas conceptuales. Mapas conceptuales. ¿De acuerdo? Entonces el tema que vamos a trabajar el próximo viernes, como hemos dicho, los temas son dos. Uno, el del foro. Dos, mapas conceptuales. Por eso necesito, por eso necesito que en sus computadores personales, eso lo pueden hacer en el transcurso de estos días, descarguen e instalen el programa C-Map Tools. Yo les recomiendo que en Google usted busque descargar C-Map Tools y lo descarguen e instalen. Lo puede descargar desde la página oficial. Háganle clic aquí. En este. Y ahí abre una página. Y ahí aparece programas en Map Tools. Descargar programas en Map Tools. ¿Saben lo que sí? Bueno. Este programa es muy sencillo de manejar. Bastante sencillo de manejar. ¿Listo? Cierren esa ventanilla. Pueden descargar el programa C-Map Live. Por aquí también lo pueden descargar. Por aquí o por acá. C-Map Live es un programa igual al C-Map Tools, pero más pequeñito. Es más largo. ¿Cierto? Y van a encontrar tres videos. Tres videos. Necesito que para el viernes, para este viernes, lleguen a clase habiendo visto esos tres videos. O sea, no me llegue a clase y yo no vi eso. Vean. En los videos aparecen elementos que vamos a trabajar en la próxima clase. Si usted ya, ya lo vio y por ahí derecho hasta lo practicó. Y todo lo demás va a llegar aquí a clase volando. Eso es lo que yo necesito. Entonces, tres videos para el próximo viernes. ¿De acuerdo? Para la clase del próximo viernes. Bueno, lo otro que les quería comentar. Lo otro que les quería comentar. ¿Ya cuándo, muchachos? ¿De acuerdo? ¿Están listos? Muy bien. Lo otro que les quería comentar es con respecto a la ola virtual. Por ejemplo, pásense para la unidad diáctica número 3. Y peguen una mirada despacito hacia abajo. Unidad diáctica 3. Y peguen una miradita hacia abajo. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, sí. Sí, sí. Pero, pues, sí. ¿Veis? 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 Pero, sí, sí. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Cuarto. Casi cuarto. ¿Veis? Bueno, ¿qué opinan? Muchos temas, muchos talleres, y todos esos talleres hay que hacerlos. Miren la unidad diáctica número 4. Y sigue la misma tónica, ¿cierto? Bueno, muchachos. ¿Cómo? Bueno, muchachos. Vean. En realidad lo que... Ah, bueno. Y si se fijan en la unidad diáctica 2, por favor, unidad diáctica 2. Háganlo. Háganlo, por favor. Unidad diáctica 2. Van a bajar por un título que dice normas A. Aquí hay un título que dice talleres normas A. Háganle clic. ¿Cuántos talleres A? 9, 10. Y vieron todos los demás. O sea, lo que quiero que enfoque es que miren que esta asignatura, como está planeada, hay demasiado trabajo. No es un curso de informática que lo decía antes. Es un curso donde ustedes tienen que desarrollar una serie de habilidades y, posteriormente, competencias para poder abordar las cosas como deben de ser abordadas. No es un curso pensado. No es un curso pensado de una manera muy respetuosa y muy seria para algo que ustedes están pidiendo, que se llama calidad. Es una cosa muy seria. Es una cosa muy bien pensada. Es una cosa muy bien pensada, muy bien trabajada. Y si usted se mete en este cuento, aquí muy rico lo vamos a pasar. Si no, ya usted asume las consecuencias acá. Muchachos, los invito entonces a dos cosas. Una, que díganle una miradita a esos videos, no a los que les mostré, sino de ahí para allá, a ver qué hay, qué encuentran, qué ven, cómo ven esos talleres. Entonces, todo está ahí. Algunas cosas no las pueden ver ustedes por cuestiones de metodología. O sea, de lo que vieron todavía falta mucho papel. Pero muchachos, pero muchachos, miren a ver y vayanse metiendo en el cuento de la asignatura como tal. Bien, pues, que se va a hacer el sábado por la noche. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? ¿Listo? Ya, ¿listo? Ya, ¿listo? Ya, ¿cabra la cumba? ¿Trae gamba puño? Sabroso. ¿Acaídos, muchachos? ¿A eso, por fin? ¿Listo muchachos? No lo molesto más por hoy, eh. Mucho juicio, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Trabajamos el viernes Y luego el foro Y se me ocurre Vayan pensando en su idea No me escriban para eso Ustedes no me montan el archivo Y cuando monte el video de esta clase Les informaré por la plataforma Que estén muy bien, muchachos No me apaguen el equipo ¿Cierren? 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. Gracias.